Últimamente Casi no como Me siento sola Y por todo lloro Todos comentan Todo especulan Vivo en los bares Pero nada ayuda Es que me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Vivir sin verte Es un castigo Me dueles fuerte Vuelve conmigo Ven que te espero Te necesito Ven que me muero Ay que ese es tu sitio Yo trato de olvidarte Y tu recuerdo me persigue Lo encuentro en cada esquina De mi mente Como quieres que te olvide Yo trato de olvidarte Y cada día se me hace fuerte Ya cuento los segundos Los minutos Donde quieras Tú te metes Todos comentan, todo es verdad Vivo en los bares, pero nada ayuda Es que me haces falta ¿Cómo dice? Tú me haces falta Mira, me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Y me haces falta Tú me haces falta